Esta va a estar movidita, ¿eh? Y finalmente se presenta... Mirá, ¿sabes lo que me hace pensar que ahora sí se va a presentar la reforma judicial? Es que desde ayer los medios del sistema empezaron a bombardearla. Ah, ok. O sea, eso me da la sensación de que va en serio. Hubo una cena, ¿no? Entre el señor presidente y el titular del bloque de diputados del oficialismo, ¿no? Sí. Una cena para... Para sacarle punta a la agenda legislativa. Y me parece que hacía falta un poco de diálogo, ¿no? Y hacía falta un poco de... Es una charla que para mí es... Bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Vas a juntar los votos? No sé si la charla tenía esos términos. ¿Qué vamos a hacer? ¿O qué vamos a hacer? Horacio Verbisky en el día de ayer escribió Horacio Verbisky. Uno presume tiene buena información. Sí, tiene, tiene. Porque por lo menos por lo que trasciende de sus textos, él habla con el presidente y con Máximo Kirchner. Dijo que la demora por caso, ¿no? Escribió, mejor dicho. Sí. Que la demora por caso en el tratamiento de la ley del impuesto a las grandes fortunas. Uh-huh. Este... Tenía que ver con que se estaba especulando o buscando, o ambas cosas a la vez, con la posibilidad de que legisladores de Junto por el Cambio apoyen la iniciativa. Uno puede pensar que son legisladores provenientes del radicalismo. Y ahí se produciría una novedad política. Uh-huh. Es que, Juntos por el Cambio, no tendría un mismo comportamiento legislativo. Vienen trabajando en eso desde ya hace varias semanas, ¿no? Desde que empezó la pandemia te diría que vienen trabajando... Sería muy bueno que eso suceda, ¿no? Sería muy bueno que salga esa ley. Esa ley va a tener un valor más simbólico que fiscal, ¿eh? Sí. Digámoslo también, ¿no? El rulo... Lo dijimos acá, ¿eh? Arriesgaba 1.500 millones de dólares de recaudación por ese aporte extraordinario. ¿Qué? ¿Está mal llamando impuestos? 1.500 millones de dólares que vamos a decir es casi un tercio de lo que pagó Alberto Fernández en concepto a los acreedores externos de lo que va el año. Sí. De lo que va de suma nato. Pero es 2 billones de dólares en LELIC. 2 billones. No de LELIC, en letras, en todo sentido. Todo tipo de letras. 2 billones de pesos. 2 billones de pesos. O sea que es mucho menos que eso. Pero, digo, más allá... Conste que nosotros lo dijimos de un inicio. Pero igual el peso, como vos dices. Pero muy importante. Claro, el peso político simbólico. Primero que es una... A ver, el gobierno hasta acá planteó 3 grandes propuestas. A tono con las expectativas que tiene su base electoral y ninguna de las 3 se pudo llevar adelante. Hasta ahora. Vicentín, el impuesto a las grandes fortunas. Y reforma judicial. Si en la misma semana, de aquí a los próximos 15 días, por lo menos se encara seriamente 2 de 3. Lo de Vicentín, me parece que el propio presidente ayer lo tapó con diario. Dijo, viste que en la entrevista que le dio a Página 12, en un momento le preguntan por Vicentín. Dijo, no me apura, no estoy apurado por resolver ese tema. Ya está, olvídate. Más allá de que no termina de bajarle la bandera, pero más o menos. Ahora, si presenta, yo creo que esta semana sí se presenta la reforma judicial. Te digo, el indicio es que los medios de sistema empezaron a cascotearla, o sea que significa que va a ir. Los medios de sistema empezaron a utilizar toda su capacidad disciplinadora sobre el activo del gobierno. Bueno, a ver, acá la cuestión, acá no es una novedad esa, querido amigo Chisho. ¿Qué cosa? Que los medios de sistema salgan a defender lo que es, de alguna manera, la sala de máquina de sus intereses, que es el poder judicial. Tal cual. Que es el poder más aristocrático de todos los poderes del Estado. Donde mejor se expresa el poder económico. Obvio. El tema es la reacción que tenga el gobierno frente a eso. Bueno, me da la sensación que es por eso. Son dos, a ver, está muy bien que Clarín y La Nación y el resto de los medios salgan a oponerse a algo que los afecta de modo directo a ellos o a las personas, a los intereses que ellos representan. ¿Previsor el gobierno? El tema es que el gobierno no resuelva algo que tiene que ver con, insisto, su contrato electoral. Ya sé que la palabra contrato electoral, programa, son palabras medidas líquidas, ¿no? Líquidas. Son poco líquidas hoy. Y te van a decir... Entiendo que son líquidas, entiendo porque, viste, acá son todos Maquiavelo, viste, Maquiavelo con Twitter. Y te van a decir que acá eso conspira contra la Real Política. Claro, por eso. Son todos Maquiavelo. Pero es una de las grandes razones. Digo, a todos aquellos, que yo noto que hay muchos, que están muy preocupados por lo que se puede venir la antipolítica y demás. Una de las razones por la cual la antipolítica no hizo mella en la sociedad argentina es porque existió la reserva de militancia, de experiencia social colectiva, de lo que fue el kinerismo. En la previa, entre el 2001 y 2003, porque existe el peronismo, y el peronismo es una reserva de militancia muy importante. Y, de hecho, fue la base de la reconstrucción de la política a través de las organizaciones sociales, entre el 2001, 2003, 2005. Y después, si el kinerismo toma un poco esa bandera. Ahora, en relación a esto que vos decís... Me refiero a que en el resto de los países de la región, las expresiones populistas de principios del siglo XXI, la única que pudo volver al poder fue el kinerismo. Claro. Porque tuvo un comportamiento determinado. Ah, eso sí. Y Cristina no estuvo ni exiliada ni presa. Estuvo haciendo política acá en la Argentina. No ella, pero tuvo que exiliar a su hija, ¿no? Sí, está bien. Tuvo que exiliar a su hija. O sea, el nivel de apriete del matrismo incluía a las familias. Bueno, mira, recién hace un ratito está hablando del caso Casal, ¿no? Ahora se le está poniendo a Casal como una víctima de una persecución despiadada del kinerismo porque se abrió un sumario para evaluar su tarea. La tarea de Casal a favor del sistema de persecución de opositores, lo que se conoció como LOFER, es pública. A ver, Casal asumió como procurador interino y una de las primeras tareas que hizo fue perseguir a la fiscal Boquín. ¿Recuerdan quién es la fiscal Boquín? La fiscal Boquín era la fiscal que llevó adelante y lleva adelante la investigación por el caso Correo Argentino. Déjame que no me quiero olvidar mandar un saludo a mi amigo Walter Godoy que está escuchando en Ibiza. Está perfecto. Feliz día del amigo, amigo, escuchando por la página nueva. Seguramente desde Ibiza esto que estoy contando le va a interesar muchísimo. Por la página nueva, va como piña, abrazo. Qué bueno desde el estudio, mi querido amigo Walter Wocky Godoy. Muy bien. Es un hombre nacido y criado en Lugano, no suizo sino Ciudad de Buenos Aires. Bien, bien, bien. Bueno, seguramente le va a interesar esto que dice Casal. Que se está investigando eso de Casal y se lo presenta como una víctima. Es una persona muy politizada mi amigo Walter Godoy. Está perfecto. Pero a ver, desde Ibiza, y yo te estoy contando de un Procurador General de la Nación. Él sigue al tanto de todo. Debe haber pocas personas más grises dentro del sistema político argentino que el Procurador General de la Nación. Sin embargo, es una figura relevante. Otra cosa que hizo Casal fue proteger a Storneli, ¿te acordás? Cuando a Storneli lo llamaron para... Lo protegió también que todavía está protegido. Que todavía sigue siendo fiscal. Bueno, cumplió... El caso de Contegram también, que después... Bueno, Contegram que ahora tiene COVID, le mandamos un abrazo grande que se recupere pronto. Ah, no sabe a qué tiene COVID. Tiene COVID positivo. Bueno, Contegram acaban de desplazar al fiscal general de Roma. Esa mora. Claro. Dicho sea, paso entre paréntesis. Sí. Me parece que los movimientos del sindicato de camioneros... ¿Qué pasa? Frente a la empresa Mercado Libre... Algo mínimamente tiene que ver quizás con eso. La causa de espionaje... Sí. ...que estaba a velocidad, a la velocidad de la luz, hace unas dos o tres semanas atrás... ¿Cómo reaccionó el poder, no? Por A, por B, por izquierda, por derecha, ¿cómo lo acomodaron? En 72 horas pusieron todo en caja, ¿eh? Claro. En 72 horas, ¿eh? Lo cual demuestra el poder que tiene el poder, y pusieron la causa... Sí. Vos decís en una especie de... En el juez, en el juez, en el juez Auge. Que es un juez transitorio, es un juez... Subrogante. No es el juez natural del juzgado. La pusieron, la pusieron, este... Faltan 15 minutos para terminar el partido. La pusieron en freno de mano. Sí. Bueno, yo decía que... Y luego se produjo el desplazamiento del fiscal federal... Sí. ...de Loma de Zamora. De Sena. No, 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 del fiscal federal, estoy hablando del fiscal. Ah, del fiscal, perdón. Del fiscal federal de Loma de Zamora. Sí. Alguien. Hablando de Contegrán. Sí. Sí, sí. Porque estos dispositivos están absolutamente intactos, ¿no? Y Casal, y Casal que envió a un juez federal de Cámara, que es el juez, el parón, un fiscal federal de Cámara, a La Plata, que es el fiscal que va a tener que evaluar lo actuado en primera instancia. Te acuerdo que lo contábamos esto, anoten este nombre, decíamos una figura... De Iglesias. Exactamente, que va a ser importante, porque... Bueno, ese hombre lo designó Casal. Un hombre muy cercano al macrismo, también, ese señor Iglesias, ¿no? Y es el que tiene en sus manos la continuidad, hacia el juicio oral o no, de lo que se investiga en Loma de Zamora. Bueno, ¿por qué es importante, entonces, el cargo del Procurador de la Nación? Y porque tiene esta capacidad de nombrar fiscales, desplazarlos, mandarlos a un lado, mandarlos a otro. Y deseamos la semana pasada que era inaceptable, desde el punto de vista político era inaceptable, que, porque no están los votos para Rafecas, quedara Casal. O sea, que la solución a la inmovilidad... Hay que decir que, si los votos no están, hay que ir a buscarlos. Y se buscan con negociaciones. Para eso tenés ministro, para eso tenés jefe de gabinete... Está bien, pero supongamos que el radicalismo... Para eso son todos los que tenés. Sí. Tenés que tener lo que tenés. Sí. Pero supongamos que el radicalismo... Te voy a decir una cosa. El macrismo, el macrismo, no tenía los votos en la Cámara de Diputados, ¿ah? ¿Para qué? No, no tenía los votos. Bueno, de hecho, no tuvo Mirán. La reforma jubilatoria... Ah, la sacó en parte de lo que hoy es el Frente de Todos, sí. Bueno, o sea, los votos los fue a buscar a como de lugar. A los que podía apretar por los medios, los apretaba por los medios. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Y como en el actual Frente de Todos y en aquella oposición había muchos apretables por los medios, ¿no? Sí, claro. Muchos. Muchos que le decían, mirá que te sacamos el voucher de TN, ¿eh? Y ahí, ahí, no sabés. Sí, eso es muy fuerte. Sí, es muy fuerte. Algunos sin el voucher de TN van a tener que poner una unidad básica. Y sí, porque es volver al llano, es lo que se llama volver al llano. Que es salir en la radio del barrio. Difícil. Salir con nosotros. Salir con nosotros. Bueno, última cuestión en relación a esto. Entonces, yo creo que ahí, cuando vos decís, los medios del sistema están preservando el estatus quo, y sí, pues son los ganadores del estatus quo. Ahora, la pregunta es, el sistema federal va a tener una ley en sí misma. Viste que lo que anunció Alberto Fernández es que la reforma va a tener dos partes. Una, la comisión, el consejo asesor, que va a determinar, por ejemplo, si hay que ampliarlo a la corte, y la otra, la reforma federal. En la discusión de la justicia federal, es en sí misma una discusión importante, ahora la otra, la del consejo de asesores, donde vos vas a tener, por ejemplo, la posibilidad de ampliarlo a la corte. De modificar o no el sistema acusatorio, o mejor dicho, de terminar de imponer el sistema acusatorio, que ahora está en prueba en algunos... O sea, sacarle poder a los jueces... Y dáselo a los fiscales. Y dáselo a los fiscales. Eso está en la Constitución, eh. Pero no se aplica, viste, como... Bueno, el juicio del jurado también está en la Constitución. El juicio del jurado está en la Constitución. Perdón, el juicio del jurado está en la Constitución, el sistema acusatorio está en la reforma del código. Que se está aplicando parcialmente, creo que Jujuy tiene sistema acusatorio. Pero bueno, en fin, son situaciones...